Tenemos celulares por ahí, porque muy probablemente el trabajo que me tienen que entregar va a ser con menos tiempo que el que teníamos presupuestado para el taller de la semana pasada. Les voy a compartir la pantalla de lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿La vemos? Sí, profesor. Ok, bueno. Acá la primera imagen que ustedes ven es el problema que yo les pasé hace un momento al WhatsApp. Este ejercicio se compone de cuatro pasos. Buenas tardes al último genio. Bueno, este ejercicio se compone de cuatro partes. Tenemos acá nuestra primera partecita que tiene punto A y punto B, nuestra segunda parte que tiene punto A y punto E, nuestra tercera parte que tiene punto A y punto B. Profe, pero una preguntita, perdone que la interrumpa. Se le cayó el Wi-Fi. Bueno. 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 Profe, esto, las personas que no hemos expuesto, ¿qué hacemos? Ah, usted. Pero a la hora de venir me pregunta. No, me acordé que ya había hablado con usted, pero la clase pasada no pudimos. Pero yo le había dicho si más tarde o mejor al final me acuerda, bueno, o si no por el WhatsApp me acuerda. Sí, señora, y bueno, gracias. Bueno, y una cuarta parte que tiene punto A, punto B y punto C. Este va a cambiar un poquito en la parte final, en el árbol, que ya le vamos a adicionar otra forma de cómo evaluar y poder nosotros identificar si es diable o no es diable y cuál es el costo para una empresa contratar a un nuevo empleado. Bueno, entonces, Samia, por favor me lees la primera parte del problema. Ahí me escuchan. Sí, señora. Fuerte y claro. En un instante cualquiera hace, ahí dice hace, profe, hace aerolínea, tiene un servicio, un agente de reservas que maneja información acerca de los, hay profesas palabras y no veo, acerca de los itinerarios de vuelo y hace reserva. Un operador responde todas las llamadas de hace aerolínea. A la persona que llama requiere información o necesita una reserva. El operador transfiere la llamada al agente de reserva. Si el agente está ocupado, el operador solicita a la persona que espera. Cuando el agente se desocupa, el operador transfiere la llamada a la persona que tiene más tiempo externo. Suponga que las llegadas y los servicios siguen un proceso de posición. Las llamadas llegan a una taza de 10 por hora y el agente de reserva puede atender una llamada en 4 minutos en promedio. Sigo, ¿no? No, ya está ahí. Bueno, en la parte final hubo un error. Dice, suponga que las llegadas y los servicios siguen un proceso de poison, ya porque son aleatorios. Las llamadas llegan a una taza de 10 por hora y el agente de reservas puede atender una llamada en 4 minutos en promedio. Bueno, estamos hablando acá, en nuestro ejemplo, de una aerolínea donde las reservas se están realizando a través de llamadas telefónicas. Hay que tener en cuenta que las aerolíneas internacionales, en este caso, trabajan las 24 horas. O sea que vamos a tener un tiempo de trabajo de 24 horas. La taza de llegada está definida por qué, por cuánto, ¿landa es cuánto? 10 por hora. ¿Cuál es, landa? ¿10 o 4? 10 por hora. Listo, 10 por hora. Pero, tenemos acá un adicional que dice que puede atender una llamada cada 4 minutos. En este caso, nosotros lo podemos desarrollar de esta forma. Nos dice que una llamada se atiende cada 4 minutos. Tenemos que saber el valor de MIU. ¿Por qué? Porque el anda le dice que tiene una taza de llegada de 10 por hora. Una pregunta, ¿estás hablando? Es que ya no le ha tanto escuchado. O sea, ojalá no le logra escuchar. A ver. Pero ahí sí, yo creo que yo le puse a ella porque yo le puse mucho clarito. ¿Me escucha? Sí, profe. No sé... Profe. Señora. ¿Será que se puede, por lo menos, no, para que se vea más grande lo del gorro? O sea, súbale acá. Hacer zoom. Profe, hacer zoom. ¿Dónde está? Donde dice el 100% en la izquierda, en la derecha, en la esquina derecha, profe. Ya, ya, ya. Eso. Qué pena, profe. La esquina me salió de la derecha. Sí, ya. Upa, upa, profe, upa. Espéreme, ¿qué? Ahora no que me den. Porque me voy a cantar en la caja de México. Profe, dele control Z. ¿Cómo control Z? Control Z, profe. ¡Déreme! Control Z, profe, control Z. Ay, tan lindo, profe. Y la deje y la deje y la deje estar es tanto. Sí, sí. Perdónenme, me ponen nervioso. No, pero no, se estén tan nerviosos. Tranquila, profe. Ahí, ahí, profe, relájense. Bueno, entonces estábamos hablando que Landa me dice que la tasa de llegada es de 10 por hora. Pero la tasa de servicio me está diciendo que recibe una llamada cada cuatro minutos. ¿Qué pasa? Si una llamada es cada cuatro minutos, dos llamadas es cada ocho, tres llamadas es cada doce, hasta completar la hora. Para poder hallar, pues, lo, eh, el valor de, de, de mu por hora, que sería 15. O lo pueden hacer más fácil, cuatro, eh, 60 dividido por cuatro, que me da 15. Sí, esto es que, para pasar a mu, ahora, porque si vemos acá en el ejercicio, me dice que la gente de reserva puede atender una llamada en cuatro minutos en promedio. Debemos, tiene parcial. ¿Queda claro? Profe, ¿puede repartir? Bueno, entonces, vamos a hallar el punto A del primer ejercicio. Dice, ¿cuál es el número promedio de llamadas en espera de ser conectadas con el agente de reservas? Entonces, como me está hablando, está el número promedio de llamadas, vamos a hallar LSUQ. Que está definido por Landa al cuadrado sobre mu que multiplica a mu menos Landa. Me hacen esta operación a ver si, si nos quedó igual. Bien, profe. Sí, profe, 1.33. 1.33, profe. Quedó igual. Ok, entonces nos da 1.33. ¿Qué? 1.33 es qué? Horas. Personas o unidades por hora, que esperan en cola. No. Esas que serían llamadas. No, porque es lo que me están preguntando. ¿Cuál es el número promedio de llamadas en espera? Entonces, en este caso, vamos a decir, ¿qué es cuánto? 1.3 llamadas. ¿2 llamadas? ¿1 llamadas? No. No. ¿1 llamada? ¿1 llamada? ¿1 llamada? Ajá, listo. Y ese sería para el punto A. Por favor, por favor, lo vamos haciendo allá en su cuaderno. ¿Pero me puede explicar un momento otra vez la parte esa del mío? Es que me hizo la técnica del mío. Aló, mi hija, vamos a... Le voy a leer la última parte del encabezado del problema. Dice, suponga que las llamadas y los servicios siguen un proceso de poison. Las llamadas llegan a una tasa de 10 por hora. Es decir, lambda, que es la tasa de llegada, estamos manejando en horas. Dice 10 por hora. Y el agente de reservas puede hacer una llamada cada 4 minutos en promedio. Como lambda que vemos acá, le estamos dando en unidades por hora, yo debo pasar a mu en unidades por hora. Como el ejercicio me dice que una llamada la atiende cada 4 minutos en promedio, yo tengo que saber cuántas llamadas atiende en una hora. Es lo que yo hice acá, en esta primera parte. O más sencillo, que ustedes lleguen y dividan 60 entre 4. Y me va a dar 15, que es mi 1. ¿Ahora sí me dice entender? Sí, creo que ahora sí. No hay que decirte nada. No hay que decirte nada. ¿No hay que decirte nada? Sí, eso es. ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. No le estaba más escuchando. Ay, pero sí que llegara la única. No se escuchaba nada la profe. Bueno. Entonces, como tengo la tasa de llegada y la tasa de servicio, me piden que hallemos el número promedio de llamadas en espera, que es LQ. LQ siempre nos vamos a referir que es el tiempo de espera en cola. Y nos da 1.33 llamadas en promedio, es decir, una llamada en promedio en cola. Ahora, el punto M dice, ¿cuál es el tiempo promedio que tiene que esperar un cliente para comunicarse con el agente de reserva? El tiempo promedio. Y el tiempo promedio es en cola. ¿Antes de qué? De que se desocupe el agente de reserva. Y el tiempo promedio, que es cola. Estos dos son cola. El CQ y W, CQ. ¿Está definido por quién? Por L sobre el arma. Y esto me da 8 horas. Rectifiquemos si está bien. Rectifiquemos si está bien. No, 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 no. ¿Cuál es el tiempo promedio que tiene que esperar un cliente para comunicarse? cuando es tiempo promedio es en cola para comunicarse con un agente de reserva es decir, cual es el tiempo que Zoraima debe esperar sentada para poder pasar con el cajero es lo mismo, yo estoy en cola y no he pasado con la persona que me va a suministrar el servicio profe, esto ahí donde dice ¿si nos da 8? no profe 0,133 a mi tambien ay me hace ay si tienes razo si, 1.33 dividido en ti y asi toda la razo ay yo de donde va aquí dice 8 no se, porque si no le ponen la coma y era 13.3 entonces, ¿eres de donde? a ver a ver y rectificamos si tienes razo, me quedo mal ay, de ahí va ya me quedo mal todo bueno pero ustedes lo van a hacer entonces yo les voy indicando como no profe la W y da eso da 0.191 no, es imposible yo creo que usted yo creo que usted la puede meter mal en la calculadora pero lo escribió como que viene el resultado no, lo que pasa es que da ese resultado no, lo que pasa es que da ese resultado porque está reemplazando que W sub Q es igual a 8 ¿por eso? por eso es que está reemplazando por eso es que está reemplazando pero está mal pero está mal sí, bueno no profe, pero la compañera tiene razón está mal configurado el 8 pero si metemos el 0.133 en vez del 8 más 1 sobre 15 es día 0.199 sí profe tiene toda la razón ya ha verificado acá en calculadora ah, sí ahí entonces no sé qué estaba pensando cuando lo escribí fue error de escritura bueno sí eso es B bueno muchachos no, no, no bueno, entonces el punto B que es el tiempo promedio de espera en cola de ser atendida a una llamada me da acá por favor lo corregimos 0.133 ¿estamos? sí profe, ya ok ahora vamos para el punto C ¿cuál es el tiempo promedio para que un cliente concluya su llamada? es decir ya Zoraima pasó al cajero y vamos a esperar ese tiempo para yo ya concluir el servicio ¿sí me hago entender? sí profe entonces ¿está definido por quién? por W sub Q más 1 sobre mi U W sub Q acá este no es 8 sino 0.133 más 1 sobre 15 oiga, pero esto es mucha coincidencia ¿cuánto nos da ahí? 0.133 más 1 sobre 15 eso profe ¿sí? sí profe sí, ya es 0.199 es 6 ok ojo tanto el B el punto B como el C nos dan en horas ¿no? ahora muchachos vamos a hablar el tiempo medio que está definido por quién por lambda por T que es el tiempo que lo dijimos al comienzo de la clase que el tiempo para una aerolínea multinacional operan a 24 horas ¿por qué? por el grupo promedio de espera que es doble yo creo que acá me varía ahí sí ahí da 13.192 espérenme ahora espérenme, lo voy corriendo de la clase 13 el tiempo me da qué? 13.192 13.192 y acá me da yo creo que tengo una pregunta porque en el 10 es 10 por 24 si acá aparece 10 más 24 si profe eso le iba a decir entonces no es con un ahí da pero cuando se ve en plaza por lo cual cuando se ve en plaza estoy enamorada ¿no? ¿sabes? ¿qué es la que sí? bueno acá es por 24 por 0.133 da 31.92 oigan chicos la W da 0.19 96 si gracias a mí me da 31.92 me da así está bien a mí también me da si yo también lo estaba asomando es 10 por 24 por 24 por 0.133 eso da profe 31.92 ese mismo 31.92 31.92 71.92 bueno este ya sería para nosotros nuestro primer punto ¿no? ahora vamos para el punto número 2 Cristian por favor lo lee 2 2 2 2 Señora, ¿cómo sabes? LDB. ¿Cómo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo le ves? Bueno, nosotros crecemos bien. A ver. Entonces, ¿seguimos? ¿Danzo para hacer? 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 Bueno, ya le entendí. ¿Cuánto saber, cuánto aplicar el MM1? Cuando solo me dan las variables, solo me mencionan como en este ejercicio, que tengo una tasa de llegada y tengo solo una tasa de servicio. ¿Y me dice, señor, la? Sí, señora, le entiendo. Sí, o sea, ahí no me están pidiendo nada más ni me dan nada más. Ahora vamos a mirar el segundo punto. En el segundo punto dice, remítase al problema 1. Ojo, remítase al problema 1. Suponga que la gente de la aerolínea desea instalar un equipo de cómputo y un nuevo sistema de reservas. Uno de los beneficios de este sistema es que reducirá de 4 a 3 minutos el tiempo promedio para hacer una llamada. Ojo cuando me... Yo quería hacerle una pregunta, señor, señorita. Esto, profe, en el... Por lo menos cuando nos den algo en minutos, antes de comenzar a hacer ejercicio, siempre hay que pasarlo a hora. Depende. Depende. Por eso, depende. Si nos piden que el modelo esté en minutos, lo hacemos en minutos. En este caso, porque una de sus variables estaba definida en horas. Y con cual, lo pudimos haber pasado al anda a minutos y seguir trabajando en minutos. Pero, ¿qué pasa? Hay que tener presente que cuando nos están hablando de cierta empresa... Ay, ¿qué le dije? ¿Ustedes están viendo eso? No, profe. No. No, no, no. No. Entonces, ¿qué pasa? No, es que por darle el... Porque me apareció que ya se va a acabar el tiempo, entonces le dije yo no sé a qué. Entonces, ¿qué pasa? No, no queda aquí mostrar algo más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, como me están hablando acá de una empresa, pues que es internacional, se supone que ellos trabajan no en minutos, sino por horas, porque van a operar las 24 horas. Entonces, siendo este caso, entonces nosotros vamos a pasar todas las variables a una misma unidad horaria. Siempre va a ser horas, porque nos tocaría convertir todo a minutos. Bueno, entonces, ojo con el segundo punto. Vuelvo a leerlo. Remítese al problema uno. Suponga que el agente desea instalar un equipo de cómputo y un nuevo sistema de reservas. Ojo, acá no me están diciendo que van a contratar una nueva persona. Solo me están mencionando que... Chicos. Que van a instalar un nuevo equipo. ¿Cierto? O no, van a cambiar de tecnología. Ellos creen que al instalar un nuevo sistema de cómputo, pues, llamadas, miren al final lo que dice. Ellos tratan de reducir de 4 a 3 minutos el tiempo promedio para atender una llamada. O sea, ellos quieren disminuir ese tiempo del sistema, más no de la cola. Están instalando un nuevo equipo. ¿Sí me va a entender? Sí, profe. Bueno, chicos, voy a cerrar esta sesión y voy a abrir otra, ¿bueno? Bueno, profe. Atentos todos para podernos conectar rapidito. Oye, adiós. Oye, me imagino que voy a mirar el físico. Sí, por favor. ¿Me trae? No. ¡Oh, qué hermoso! ¡Suscríbete! 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 En el punto 2 me dice uno de los beneficios de instalar el nuevo equipo o el nuevo sistema es que se reducirá de 4 a 3 minutos de tiempo promedio para atender una llamada en el primer punto me decía que la agencia puede reservar no puede atender una llamada cada 4 minutos en promedio acá me dice que al instalar el nuevo sistema o el nuevo equipo va a reducir ese 4 a 3 pero como estamos hablando de minutos entonces tenemos que convertir lo mismo que hicimos acá es lo mismo que hicimos nosotros acá sino que ahora yo acá les coloco que que vamos a dividir esos 3 ese 60 entre los 3 minutos y me da 20 ¿si me va a entender? y no me llamo ok gracias bueno entonces para el punto A ¿cuál es el número promedio de llamadas en espera? me da 0.5 llamadas en espera en este caso ni es 0 ni es 1 para una respuesta concreta nosotros vamos a decir que es una llamada en espera ¿cierto? una pero eso solamente es para cuestión de la respuesta porque para hacer los procedimientos se trabajan con los números decimales ¿cierto? 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 bueno ahora pasamos para el punto B del segundo punto ¿cuál sería el tiempo promedio de la espera para que un cliente sea se comunique con el agente de reserva en un nuevo sistema? o sea en el nuevo computador que compraron ahí seguimos hablando ¿de quién? del tiempo promedio en cola cola o sea WQ si WQ ¿por qué? porque me dice que cuál sería el tiempo promedio de espera o sea yo tengo que esperar para poder que me contesten la llamada y me den la información de los tupos del aerolíneo ¿está definida por quién? por el SUQ sobre el ALDA acá si me quedo bien 0.05 y ahí la respuesta entonces acá me dice que el tiempo promedio de espera en cola para ser atendido por el agente de reserva es de 0.05 horas el tiempo promedio de espera en cola para ser atendido por un agente de reserva es de 0.05 horas listo? listo listo? Sí. Bueno, ok. Ahora, tanto para el punto 1 como para el punto 2 vamos a hallar el tiempo medio, que está definido por quién, por lambda, por el tiempo, por el W, por su cubo, que acá también está bien. De todas formas, háganlo. No, profe, está mal. No, profe, no está bien. ¿Por qué? Está 12 porque es 0.05, no es 0.05. No, no, ¿qué es? Porque es que ahí usted estaría usando en el Q, no el W, porque no es carna, la profesora sepa ni siquiera por un momento. ¿Cierto? Profe, ya estaba pensando que se está bien. Esta práctica tengo bien, pero no, profe. Bueno, no me lo acepto. Yo iba a decir, pero aquí no sé. Menos mal, pero no, pero... Profe, pero usted es pendiente a que usted se equivoque para caerle. Uy, Dios mío, Dios mío. Profe, cuando usted desarrolló este taller, usted, ¿qué estaba haciendo? Siendo en una novela, ¿verdad? Ay, Dios mío. Estaba concentrada. ¿Sabe qué se va haciendo? El documento de renovación del registro calificado de la maestría. En esos dos. ¿Sabe qué se va haciendo? Ojalá pudiese tener yo un momentito de sentarme en televisión, de dormir toda una mañana. No, eso no da tiempo. No, profe, quítale. ¿Tiene mucho más trabajo ahora, profe? Sí, sí. Sí, 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 claro, profe, claro. ¿Quién aquí trata de que la profesora se relaje? Bueno, ahora vamos a pasar al tercer punto. Y este sí lo van a analizar ustedes solitos. Dice, remítese a los problemas 1 y 2. Suponga que en lugar de instalar un nuevo sistema de reservas, ACE IRLIN quiere contratar otro agente de reserva. De esta manera, el operador del teléfono tendría transferidas las llamadas a la gente libre. ¿Ahí es qué? ¿Qué modelo? MMC. ¿Cuál? MMC. ¿Por qué? Porque ahí ya me está informando que va a instalar un nuevo sistema de reservas. O sea, es decir, otra persona. Bueno, entonces nos vamos a ir para el MMC, donde C va a ser igual a 2. Ahora, ¿qué me pide el tercer punto? Ah, yo como C cuando C es igual a 2. ¿Por qué? Porque acá ya me están informando que es una segunda persona. Es que en el ejercicio arriba me están diciendo que es un agente de reserva el que está atendiendo mis llamadas. Y para este acá ya me dicen, suponga que en lugar de instalar un nuevo sistema de reservas, o sea que sería una segunda persona. Profe. O sea, que se hubiese idea que había dos reservas y se iban a instalar otras, entonces el C es el que tendría siendo tres. Sí, señora. A eso le iba a preguntar, sí. Eso depende, depende de cómo me estén indicando y cómo me den los valores en el ejercicio. Bueno, ok. Entonces continuamos. Acá lambda sigue siendo 10 y mu va a ser igual a 20. Vamos a trabajar con el segundo. ¿Qué me están pidiendo en el tercer punto? ¿Cuál sería el número promedio de llamadas en espera de comunicarse con un agente de reserva? O sea, con cualquiera de los dos. Entonces vamos a hallar a L sub Q. Pero recuerden que para hallar L sub Q tenemos que tener claro que es P sub 0. Entonces, por favor, me van a hallar P sub 0. Lambda es igual a 10, mu es igual a 20. Profe, o sea, en esta parte tenemos el computador nuevo o el sistema de cómputo nuevo. Sí, 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 señor. En este tendríamos el sistema de cómputo nuevo. Lo vamos a tener en cuenta porque es un cambio que ya, una modificación que se le realizó ya al sistema. Es por esto que vamos a tomar a mu como 20. Listo, profe, gracias. Profe, ahí en la fórmula de hallar P sub 0, en 1 menos lambda sobre mu, ¿eso es un por? O... A ver, si usted la fórmula tiene que saber, ¿qué sería? Un por. Por. Corrigen. Es que yo no creo que hay que ir a la mano. Es que es un por. Por. Sí, señora. Ahora. 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 Hay toda la razón. Ahora. 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 ,"Bですねxed bancada". ¿Ha? Nosotros. Esto. Ahora. Una. Una. ¿Cuánto le dio? ¿Qué? Eso, eso. Ese es. Ay, ¿usted no lo hizo? Sí, sí, profe. 0,033, profe. Ese es, profe, ya lo hice. ¿Por qué no me creen? Fuejo que había colocado en vez de C, con lo que fue el que lanzó. ¿Cuánto le dio? 0,033. Bueno, ¿y eso dónde fue? ¿Quién es a la finca? ¿Jonathan? No, yo estoy en la finca, pero no fui yo. Le sonó, le sonó las gallinas a Jonathan. Bueno, muchachos, entonces, ¿cuál sería el tiempo? No, 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 ¿eh? ¿Cuál sería el número promedio de llamadas en espera? 0,033. Bueno, entonces, 0,033, llamadas en espera. Ahora vamos a hallar el punto B, que es, ¿cuál sería el tiempo medio de espera para que un cliente se comunique con un agente de reserva, que sería WQ? ¿Cuál sería el número promedio de llamadas? 3,3% ¿cuánto po? ahí me dio 3,3% yo me dio cuando volviera a la menos 3 0,003.3 0.020 33 3 ¿cuánto le dio? ¿pero sólo están ustedes en clase? ¿los dos perdieron los demás o qué? 0.003 sí, 0.0033 sí, a mí también me da lo mismo me da lo mismo sí, 0.0033 bueno, entonces ya nosotros acá podemos realizar una conclusión ¿qué vamos a concluir? que tanto el tiempo el número de llamadas en espera como el tiempo promedio de espera en CONADI ¿cierto? sí ¿cómo, cómo otra vez, profe? nosotros ya podemos realizar una conclusión entonces a la hora de nosotros contratar un segundo punto agente de reserva el tiempo el número de llamadas en espera se redujo a hacen la resta entre entre el primer L sub Q el segundo punto menos el que hallamos acá en el tercer punto ¿el L sub Q no? del L sub Q y del W sub Q porque es el tiempo y el número de llamadas ok que acá ya nosotros podemos realizar una conclusión ok 0.4 ajá ese sería el el que el L sub Q sí, sí señora bueno entonces ¿0,4? a mi medio 0,4 0.46 pero no es restando 1,33 menos 0,033 es que es el segundo punto que es 0,5 ¿no? yo en el segundo ah 0,5 menos el que hallamos acá en el tercero que sería el 0,6 entonces ¿qué vamos a nosotros a concluir? que para nos a la hora de nosotros contratar un segundo agente de reserva profe no se lo escucha a ver que a la hora de contratar un segundo agente de reserva el número de llamadas en espera ha disminuido en el tercero momento me estoy necesitando la idea a la hora de contratar un segundo agente de reserva que el número de llamadas en espera se ha reducido en 0,4 ¿qué? llamadas profe esto una preguntita ese 0,4 se hizo del L sub Q del segundo punto menos el L sub Q del tercero del tercero sí señor pero entonces no sería 0,5 menos 0,6 o como ah no bien espera espera 0,6 no 0,033 eso sí ok profe gracias no da 0,4 da 0,2 no sí da 0,4 0,4 o sea aproximadamente 0,5 o sea es 0,5 menos 0,033 eso 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 es La misma penetración. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? ¿Qué están hallando? ¿Cómo quedaría ahí? Estamos hallando la diferencia del tiempo promedio de espera en cola del segundo punto menos este tiempo promedio en cola del tercero. Eso es lo que estamos hallando para la conclusión, para saber cuánto nos estamos ahorrando el tiempo en cola. Ah, sí, para saber cuánto nos estamos ahorrando. Yo pensé de qué era el tiempo que quedaba ahora. No, no, no. 0.017. Ok. No. 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 Pero, pero, no es 0.05. Pero no es 0.05. Pero no es 0.05. Pero no es 0.05. Vea. Ajá. Menos. El tercero que nos dio qué? 0.017. ¿33? ¿Sí o no? 0.033? No. Ah, me comí un cero. Ay, hijo de pucha. 0.033. Sí, 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 sí. Tiene razón la compañera. Qué pena, profe. 0.033. Entonces, nos vamos a ahorrar el tiempo en cola en espera, 0.046 horas. Ese es el tiempo promedio que nos vamos a ahorrar si contratamos un segundo agente de reserva. ¿Entendido? Sí, profe. Por allá suspiró como Samia. ¿Qué pasó? Yo. No, era yo porque tenía mis niños. Yo. Bueno, chicos. Nos vamos para el cuarto punto. Vamos a terminar. Ahora me dice el cuarto punto. Remítese al problema 3. Suponga que el costo de funcionamiento de la estación adicional fuera de 50%. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para que la aerolínea contrate el segundo agente, debe tener una inversión inicial de 50 dólares diarios. ¿Qué pasa? Con esta información, la aerolínea no sabe si le conviene o no le conviene contratar un segundo agente de reserva. ¿Estamos? Ese es el costo, ¿es cierto, profe? Ajá. Listo. ¿Cómo? Ese es el costo. Ese es el costo inicial. Vamos a tener acá, vemos acá en la pantalla, un costo o un gasto inicial de 50 dólares. Por día. Por hora. Por hora. Por hora. Digo, por día, por día. Ajá. Este va a ser. Ahora, el punto A, ¿qué nos dijo? Si el costo de buena voluntad de que un cliente espere es de 10 centavos por minuto antes de comunicarse con el agente, se debe añadir el segundo agente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un costo de buena voluntad de 10 centavos, que es lo que le va a costar como que dice a la empresa que un cliente espere. Y a su vez tenemos un gasto inicial de 50 dólares por día. ¿Qué tenemos nosotros que hacer primero para contestar el punto A? Tenemos que hallar un punto de equilibrio. ¿Un punto de equilibrio entre quién? Entre el MM1, que acá no había ninguna modificación, y el MM2, que acá hubo una transformación en cuanto al ojo. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Esta ya está. Ahora no la escuchamos. Información en cuanto al equipo, al sitio total, o sea, en... Profe, se entrecortó la llamada, qué pena. Sí, bienvenido. Aló. Ahora sí, profe. ¿Cómo? El primer tiempo dio 31,92. Sí, el segundo... Eso es lo que se resta. Sí, exactamente. Entonces, el 31, el 31,92 menos 12. ¿Cuánto nos da? 19,92. 19,92. 19,92. 19,92. Ahora, ese 19,92 es lo que se va a ahorrar la aerolínea cuando realiza la contratación de un nuevo computador o sistema. Ese es el ahorro que él va a tener. Ahora, nos dice, para el punto A, si el costo de buena voluntad de que un cliente se espere es de 10 centavos por minuto antes de comunicarse con un agente, se debe realizar, se debe añadir el segundo agente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Lo que nosotros nos ahorramos anteriormente sin contratar al segundo agente, pero acá lo vamos a multiplicar por el costo de buena voluntad. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá tenemos un costo inicial en dólares, pues nos menciona ahí el ejemplo, y nos están hablando del costo de buena voluntad de centavos. Es decir, tenemos que pasar esto a centavos. A dólares. 10 centavos, a dólares. 10 centavos equivalen a 0,1 dólar. Entonces, los 19.92 lo vamos a multiplicar por el 0,1. 1,992. No sé qué pena, puede explicarme esa partecita que no le entiendes, que no le alcanzan a entender. Bueno, que para nosotros dar la respuesta al punto A del 4, nos dice que acá estamos ahorrando 19,92 horas. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a sacar esto. Porque para el ejercicio 1, que solo tenemos los valores del Andy New, y para el ejercicio 2, que hubo solo una compra de un equipo o un cambio de sistema. ¿Nosotros qué vamos a hacer acá? Nosotros vamos a mirar qué tiempo nos estábamos ahorrando. Bueno, nos estamos ahorrando 19,2. Como ya tenemos un equipo de ahorro, me están preguntando, que ellos no saben, si se debe contratar o no, si existe un costo de buena voluntad, que son 10 centavos. ¿Qué pasa? Yo debo pasar estos 10 centavos a dólares. ¿Por qué? Porque acá en el gasto inicial, no estamos hablando de 50 dólares. Tenemos que tener las mismas unidades. 10 centavos son equivalentes a 0,1 dólares. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a multiplicar el ahorro, los 19,92, por 0,1. Y esto me da... 1,92. 1,992 dólares. Listo. Profe, ese, el 19,92 es en horas, ¿cierto? ¿Cómo? El 19,92 es en horas. Esto es plata, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero este es tiempo, el tiempo, porque fue el tiempo que retamos. Sí, el 19,92 es tiempo. Ah, bueno. Sí, este es el tiempo. Se le acabó la clave. No, no. 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 El que va a ser el parcial. ¿Cuándo? Para la prensa y para clase. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué es? Miércoles. El martes. ¿Martes? Nosotros no tenemos el día mal. Solo miércoles y viernes. Mi deseo para otra semana. ¿El viernes qué? El parcial. O sea, este ejercicio. Sí. Profe. Este ejercicio es para el viernes, ¿cierto? Este no, que ya lo vamos a terminar de hacer. Ah. Parcial de hierro y mucha. Es ser leyenda como quedado, ¿no? Profe, parcial en pareja, ¿no? No. ¡Profe! Profe, parcial en pareja. Vamos a hacerlo de dos, Profe. Es que esto es muy largo, no nos da el tiempo. Toca de dos. Para que uno vaya haciendo una parte, mientras otro va haciendo la otra. Exacto. No, porque se apreta la mitad y la otra mitad. El otro apreta. ¿Quién dijo eso? Saquemola. Apúntenla. No. Profe. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo dar para el parcial? Una hora. Dos horas dijo. Ah, una. Dos horas. Dos horas. Mire. Yo les recomiendo una hora. Es que nos echamos más de una hora haciendo el taller. Dale, imagínese el parcial. Imagínese que llevamos casi las tres y eso lo estamos haciendo con usted. Si, Profe. Si, Profe. No, y el taller yo no lo quería ni responder en una hora de todo completo. Si, Profe, es verdad. Eran dos, dos ejercicios nomás. Profe, yo tampoco voy a pasar tres en un minado. Igual les voy a dejar la nota de la exposición nomás. Eso, Profe. Uno, Profe. Gracias, Profe, gracias. Eso, Profe. Dejad la nota de la exposición nomás. Ay, Profe. Yo no sé si les cae a usted, ¿no? Pero hubo unos burrinos que me colocaron seis igual a veinte. Era dos, ¿no? Era dos. Era dos, claro. Eso. No, por Dios. Jonathan, ¿cuánto colocamos? No, yo coloqué dos, yo coloqué dos. Eso, entonces estamos bien. Puedo volver a repetirlo al parcial, sí, que el parcial es el viernes. Ah, desde que se fue el viernes y el viernes, hija. Jajaja. Profe, entonces. Es que, déjennos las dos horas. Eh, no, 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 no. Ya le estoy regalando poquitas regletas, ¿cierto? Profe, si es uno. Si estén parejas, una hora. Y si somos unos dos, no es las dos horas. Pero no, es que no es Navidad todavía. No, pero bueno. Entonces, déjelo con un solo ejercicio. Un solo ejercicio, porque es que es en serio, lo despacio de las dos. Un despacio de tiempo. Deje en tiempo. Jugar tanto. Uy. Pero el parcial va a ser así, tipo, así como un ejercicio. Sí. Sí. Con un aditivo. ¿Solo cambian valores o es diferente? No, es un aditivo pequeñito. Hay profes. No, no, no. ¿Cómo así? Ay, ahí no. Ay, pero el viernes cumplo años de hoy en día. Verdad que sí. Falta como si es que llegamos a diciembre de cumpleaños. Por eso, es que ya en esta época nadie cumple años. ¿Cómo? Cuantos años. Ah, bueno. Quedan aplausos. O que, o sea que ya no se suma más, más un año. No. Sigue todavía, ya con mis veinte añitos. O sea que yo todavía tengo 22 años. Sí, señor. ¿Cuándo la cumpleaños? No, yo creo que hoy es seis de cumpleaños. Ay, ¿en serio? Sí, sí, sí. No, no, no. No partimos. No partimos. No partimos. No partimos. No partimos. No, pero, pero ya, ya. Ya, eso es la comida. No es todo bueno. ¿Qué sé? Ah, bueno. Mi hijo cumple el seis también, por eso está más aburrido. Ay, profe. Una torta virtual para Jonathan. Sí. A ver, envíentela. Antes para mí este fue, pues, es mejor que los anteriores, porque los anteriores los pasaba en pamplones y eso de, pasa eso, de, pasa aquí con la familia. Dice acá la diferencia del ejercicio 2 y 3 no, del ejercicio 1 y 2 Creo que por lo menos cuando se ve la diferencia esa nada más se toma del 1 y del 2 O sea, cuando lo vamos a tomar siempre y cuando en un segundo punto nos estén mencionando que están contratando algo más no que están contratando a alguien Ok Bueno, ahora seguimos acá Entonces, vamos a multiplicar el ahorro por el 0.1 dólar y eso es igual a 1.992 Sí Ese sería para la respuesta del punto A Pero ahora que dice, mentira, no hemos terminado la respuesta del punto A Venga, ¿cuántos que me hay? 1.992 ¿Qué es lo que está haciendo? No. Sí No. 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 Espere. Para mí fue lo del tiempo. No, Rofe, es que no se restaban el 19,92 menos el 12 y daba 7.92. Eso no era lo que teníamos que multiplicar por el dólar. Tenía que restar el 31,92, que es el tiempo del primer ejercicio. ¿Qué tanto? Venga, ¿cuánto nos da el tiempo del segundo? 12. 12. Venga, pero ahí les quedó mal. Ahí el valor no es 1.92, sino 30.72. Sí, ese es el valor. ¿Cómo? No, es 19,92. Miren, vamos a restar 31,92 menos 12. 12. Ah, ajá. Para me dar 19,92. Eso lo vamos a multiplicar por 0,1. Pero entonces era muy pequeñito, igual. Pues da más alto, porque el 1 me da 1,992. Por 0,1. Sí, Profe, da 1,992. Da lo mismo que tenemos ahorita. Claro, Profe, porque si restamos el 31, punto 92 menos 12, da 19,92. Y cuando multiplicamos el 19,92 por el 0,1, da 1,992. Bueno, ya lo estoy haciendo. Porque usted había tomado de 1,800, varía mucho el resultado por eso. Algo nos quedó mal, muchachos. Y debe ser desde que hallamos acá el tiempo. Acá es... A ver, el tiempo de este, ¿dónde está? 10 por 24 por W sub Q, que es... Que es 0,1... 0,133. Da 31,92. Sí, eso está bien. Ahora, 10 por 24 por... Por el segundo. El segundo es... Por 0,05. Sí, da 12. Sí. ¿4,5,5,5,7,1,2,4,4,5,7,2,4,5,3,4,4,3,4,4,4,5? Sí. ¿5,5,6,7,1,2,4,3,4,3,4,5,6,7,1,2,3? ¿5,4,6,7,7,2,4,3,4,5,4,4,6,8,4,4,7,2,4,4,2,4,3,4,4,1,2,4,4,6,4,0? viene siendo mayor que el costo, la inversión fue de 50 y el costo, entonces decimos que no contratamos, que no se contrata exactamente, porque se debe cumplir que la inversión siempre va a ser menor que el costo, entonces en este caso no, yo ya lo hice, está bien, entonces acá que decimos que no es necesario contratar un nuevo servidor, ¿por qué? porque el costo inicial, o sea la inversión inicial es mayor que el costo, o sea que no contratamos, no necesitamos contratar un nuevo ajeno, o sea para poder contratar tiene que ser menor la inversión. Profe, la ley dice que ya encontró la solución, ¿por qué es que está mal? Díganle. Pero es que no quiere hablar tan bien. Ah, ahí creo que no tiene micrófono. ¿Del celular? Toca saber cuántos centavos se da por voluntad, por hora. Por eso 0,10 centavos, ah es por minuto, sí, 10 centavos por 60. Dividido entre ahora 0,1 dólar, sí, creo que a la ley general son, son 6 dólares profe, da 600 centavos por hora, eso pasado a dólares, da 60. Ah, no, son 6 dólares, sí, son 6 dólares profe, sí, es que son 10 centavos por minuto nomás, 10 por hora, entonces, 10 por hora, no sé qué, son 6 centavos por hora, no, sería 10 por 60 minuto, ay, cuepucha, son 6 dólares, uh, son 6 dólares tía. 10 por 60 minuto, ay, cuepucha, son 6 dólares, sí, es que son 6 dólares, 10 por 60 minuto, ay, cuepucha, son 6 dólares, sí, es que son 6 dólares, sí, es que son 6 dólares, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? ¿Me cerró el sistema? Bueno, entonces acá decimos que no es viable contratar un segundo operador. ¿Por qué? Porque el costo inicial nunca puede ser mayor al... Profe, disculpe, Arley creo que tenía razón. Perdón, yo ya... yo ya realicé la operación y aquí es como 52 dólares. ¿Por hora? Profe, es porque dice que el costo de buena voluntad es de 10 centavos, pero por minuto. Y nosotros solo estamos trabajando en horas. No sé. O sea, es de 0,1 dólar sería minuto. Si van a multiplicarlo por los 60 que tiene una hora, pues sería 6 dólares el costo de buena voluntad. Exacto, exacto. Y da 19.50. Por hora. Sí, señor. Sí, 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 tienes razón. Sí, porque acá me dice... Ay, yo no estoy en cuenta de esos 10 centavos por... Entonces, este 0.01 lo vamos a multiplicar por... 60. Entonces eso me daría 6 dólares. Esos 6 dólares los vamos a multiplicar por... ¿Cuánto es por lo que nos dio? Por 19.92. Ajá. 19.92 por 6. Sí, me da 119.52. 119,52. Entonces ahora sí, me dice... Acá me da 119,92. Entonces se cumple la teoría económica de la administración donde se dice que para nosotros a ver si nosotros podemos invertir y es viable, se debe cumplir que el costo inicial deba ser menor al costo del ahorro, ¿no? Que es el que nosotros estábamos hallando ahí, el costo de inversión del ahorro. Entonces, si es desviable, contratar un segundo agente. Ahora vamos para el punto B. ¿Con cuál costo sería diferente para la aerolínea añadir o no añadir un segundo agente? Entonces tenemos acá el costo que nos dio que fue... 119... 119,52. Ajá. 119,52. 119,52. Nos dicen que se necesita saber qué costo es diferente para la aerolínea por tratar o añadir un nuevo servidor. Tenemos acá nuestro costo de buena voluntad y tenemos acá un costo inicial. Necesitamos hallar este X que es el costo indiferente. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente lo despejamos. Y nos da acá el resultado que ustedes tengan. 50 sobre 119,92. 52. 0,418. Ese sería el costo indiferente para contratar un segundo agente. Profe, el 1800... Ahí, ¿por qué...? ¿Por qué...? No, es que esa me quedó... Es que a la profe le quedó mal. No, es que esa me quedó mal desde acá. Es el 1800 era cuando los datos que ella tenía desde antes. No, este es 50 sobre 119,52. Es acá. ¿El costo indiferente es igual aquí al costo de inversión? ¿Le dio? No, profe. ¿Le dio 50 sobre 119,52? Ajá. 50 sobre 119,52. Ahora, ¿es 0,418? Sí, 0,418. Ahora, ese 0,418 lo van a multiplicar por el 119,52. Tiene que dar lo mismo, ¿no? 50, da lo mismo. Profe, ¿cómo no lo entendí? No lo entendí, ¿qué fue lo que digo? A ver, el 0,418 lo vamos a multiplicar por el 119,92. Eso nos da cuenta. Lo que nos está confirmando que con esto, nosotros, con el costo indiferente, nosotros vamos a tener el igual al costo inicial. Es decir, nosotros podemos contratar un segundo agente. ¿Sí le dio igual? Sí, profe. Entonces, ahí es una forma de comprobar que nosotros sí necesitamos o es viable contratar un segundo agente. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Sí, la próxima agente. 1,800 salen de donde, ¿no? Recuerden que ese valor está mal. Que es 119,52. Entonces, como ya para terminar, dice que siempre Miu y Landa se deben trabajar en las mismas unidades, ¿cierto? O sea, que si nos las dan en minutos, normalmente las tenemos que pasar ahora. Sí, señora. Ah, ok. Te explico. Cuando la jornada laboral de la empresa a la cual usted la esté realizando, el análisis, diga que se trabaja en horas. Casi la mayoría tiene un trabajo inicial en horas. ¿Por qué no? Ahora nos falta el último punto. Dice, ¿qué hipótesis hay que hacer acerca del número esperado de llamadas en cada hora del día? Dice, ¿qué hipótesis conocemos? ¿Qué tipo de hipótesis hay que hacer? Sí, sí. ¿Lo de la alternativa y la nula o...? La nula, ¿cierto? Listo. En este caso, nosotros es la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque en los tres puntos, en los cuatro puntos que nosotros desarrollamos, siempre existió una variable igual. Esa variable, ¿cuál fue? Lambda. Siempre, nunca varió. Fue constante. Diez es para el primero, diez para el segundo, diez para el tercero, y pues ya en el cuarto fue el análisis final. Entonces decimos que la hipótesis es nula. ¿Por qué? Porque una de sus variables se mantuvo constante. Esa sería la respuesta para el punto C. Bueno, muchachos, entonces, este sería uno de los, uno de los, ¿qué? Uno de los, de la forma de cómo sería el trabajo para entregar, que sería el parcial. Profe, lo desarrollamos. ¿Estamos con eso el próximo miércoles? Ustedes dirán. Profe, pero ya estamos todos listos, todos ya se fueron, la mayoría, solo vemos diez. Eso lo, lo avisan el grupo. Decidamos nosotros los diez, ¿este viernes o el próximo miércoles? Profe, pero que se esté bien el próximo miércoles, algo parecido a lo que hicimos. Yo, yo diría que el próximo miércoles. Sí, profe. Sí, profe. Profe, el profe va un miércoles y que el viernes hagamos otro ejercicio como para nosotros. Eso. Otro ejercicio con la añadidura que usted dice que va a sacar en el parcial, profe. No, pero, pero, ¿qué le puedo yo? A ver, el cuarto, bueno, entonces más bien el viernes nos vamos a centrar en el cuarto punto. ¿Sí? Profe, ¿y la añadidura que usted dice? Bueno, entonces, Jaime, quiero la añadidura que yo digo. Bueno, profe. Sí, profe, para nosotros cogerle más la práctica y no demorar tanto. También podría ser avanzar en la añadidura de ti. Bueno, no, porque ese es el regalo. Profe, por eso, profe. Bueno, muchachos, hablamos entonces el viernes. Bueno, profe, gracias. Buenas, profe. Buenas tardes. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Ey, feliz cumpleaños, Jonathan. Ay, Jonathan, feliz cumpleaños. Ya se fue. Ay, ya no lo crees que yo.